Yo no quiero otra cosa que tu amor, yo no quiero no, 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 no Lo que quiero es tu amor para siempre No importa lo que digan, no me importa, yo te creo Cansado estoy de ver tanta mentira por dinero Han dado vuelta tanto tu palabra y algunos se atrevieron a negarla Pero yo ya entendí que me hace bien oír tu voz cuando me hablas Vivir sin ti es querer vivir sin aire Es como golpearle al viento o querer ganarle a nadie Vivir sin ti aunque puedo ya no quiero Porque tú eres en mi vida, lo mejor de lo que tengo Porque tú eres en mi vida, lo mejor de lo que tengo Yo no quiero otra cosa que tu amor, yo no quiero no, 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 no Lo que quiero es tu amor para siempre Tú eres mi esperanza y mi consuelo en mi vida Me llenas con tu paz y me acompañas cada día Recuerdo aquel momento y tus palabras Jesús, tú me dijiste que me amabas Ahora estoy confiado y me hace bien oír tu voz cuando me hablas Vivir sin ti es querer vivir sin aire Es como golpearle al viento o querer ganarle a nadie Vivir sin ti aunque puedo ya no quiero No, 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 no Para siempre I don't want anything Besides your love I don't want anything No, no, no All I want is love Your love forever 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 Yo no quiero Otra cosa que no I don't want anything No, no, no Lo que quiero es Que yo no quiero